Tras años de lucha, Abraham ha aprendido que ser el elegido de Dios es tanto una bendición como una prueba. Debe demostrar su fe una y otra vez. ¿Un sacrificio? No. No. ¿No te he demostrado suficiente fe? Come. Cuando tengas hijos, querrás que se hagan tan gratis como... Abraham. ¿Qué sucede? Dios pide un sacrificio. Hijo mío, ven conmigo. Hijo mío. La noche después. ¿Por qué? No, viene, duele por rim. ¡No, dona! ¡No! ¡No! Por supuesto, la cl Duke pide que tengan un ladrón giro, Número 2 Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Padre, el Señor proveerá para este sacrificio, hijo mío. ¿Se ha llevado un cordero? No. Trae la leña. Padre, ¿qué haces? ¡Me haces daño! Isaac, solo debes confiar en Dios. ¡No, no, no! Por favor, por favor, por favor, padre. Perdóname. Por favor. ¿Abram? ¿Una ofrenda? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Abram? ¡No! ¡Isaac! Abraham ha superado la última prueba. Se convertirá en el padre del pueblo de Dios. Ahora es el turno de Isaac. Tendrá un hijo llamado Jacob. Dios le cambiará el nombre por el de Israel. La promesa de tener tantos descendientes como estrellas hay en el cielo se va haciendo realidad.